¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, voy a estar trabajando sobre esta uña plástica con forma para escultura y te quiero mostrar una manera de realizar los cortes que puede resultarte mucho más fácil si eres principiante. Lo que vamos a hacer es tomar unas tijeritas y con esas tijeras medir el ancho de la uña en la que vamos a trabajar. Después tomas las tijeras y las colocas sobre la forma para escultura. Y como pudiste ver, el ancho de la uña abarca en la forma para escultura desde la línea roja que está en el lado izquierdo de la forma hasta la línea roja del lado derecho. Así que simplemente hice unos cortes semicirculares. De esta manera pude conseguir que se quede únicamente el ancho de la uña en la forma para escultura en zona de borde libre. Ya que hicimos eso, vamos a colocar la forma para escultura. Y aquí es muy importante que te asegures que la línea central donde vienen los numeritos en la forma esté apuntando justo al centro del área de cutícula. Y de esta manera vas a poder conseguir que tu uña te quede completamente derechita y centrada. Después vamos a cerrar la forma para escultura por la parte baja. Aquí, dependiendo si tú vas a trabajar una uña de un estilo, no sé, más gótico, puede ser que necesites elevar un poco la forma para escultura en la zona de la punta. Yo la voy a estar colocando un poquito elevada, pero casi nada. Se podría decir que casi casi está completamente recta. Después nos aseguramos de que no quede espacio entre la forma para escultura y la uña en la que vamos a trabajar. Esto es muy importante para evitar que el acrílico se llegue a meter por debajo de la uña en la que estamos trabajando y va a ser también mucho más fácil conseguir una mejor simetría en la estructura de la uña. Ahora vamos a colocar una perla de acrílico cristal para crear el puente del cual te estuve hablando en el video pasado. Si aún no has visto ese video, te lo voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedas pasar a verlo. Una vez que crees tu puente, te aseguras de que este lo dejaste muy muy delgadito y que empiece a endurecer. O sea, el producto va a comenzar a polimerizar y se va a empezar a poner duro. Antes de que esté completamente duro, es cuando vamos a marcar nosotros la curva C. ¿Ok? Nosotros hemos utilizado la pinza Magic Wand en otros videos justo cuando ya terminamos de realizar toda la uña. En este caso la vamos a estar utilizando en este momento. La pinza tiene un piquito como puedes ver. Ese piquito lo vamos a estar utilizando para tocar el acrílico. Si sientes que el acrílico todavía como que se hunde pero ya no se queda marcado el piquito, en ese momento puedes colocar la pinza porque quiere decir que el producto todavía no está completamente endurecido pero ya casi termina de endurecer. Colocamos la pinza para marcar la curva C y esto nos va a ayudar a conseguir puntas en borde libre mucho más estrechas. Tú puedes ver la diferencia, aquí es como quedó después de utilizar la pinza y aquí es como se veía antes de utilizar la pinza. Como puedes ver sí es un cambio bastante notable y muy muy favorecedor. Ahora vamos a estar utilizando un acrílico que es como de color lila tirando un poco más a morado y vamos a colocar esta perla debajo del borde libre y la difuminamos primero hacia el área de cutícula y después con el cuerpo del pincel vamos a ir empujando el acrílico hacia abajo. Es importante que cuando nosotros coloquemos acrílicos de color tratemos de no barrerlos demasiado porque se puede ensuciar muchísimo el pincel además de que el acrílico se va a batir. Entonces con el cuerpo del pincel vamos empujando poco a poco el acrílico. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a estar colocando un acrílico cover en área de cutícula y este lo llevamos primero hacia los lados y después lo vamos llevando poco a poco hacia abajo de igual manera con el cuerpo de las cerdas del pincel sin barrerlo. Lo vas a barrer o a desvanecer hasta que llegues al largo que tú quieres darle más o menos a lo que simularía la técnica de reversa pero desvanecida. Así que una vez que llegues a ese punto si comienzas a desvanecer como lo estoy haciendo yo frotando suavemente el pincel sobre el acrílico para difuminarlo y que esto se vea lo más desvanecido posible. Voy a continuar aplicando una perlita de acrílico cristal muy pequeña la cual voy a difuminar muy bien en la uña para que quede lo más delgadita posible ya que me va a servir para poder colocar un poco de glitter. El glitter que voy a estar utilizando es este. Tiene unas tonalidades muy suaves entonces se va a ver muy muy bonito sobre el color de acrílico que estoy utilizando de base ya que quiero agregar un poco de textura y también pues brillo. Así que simplemente tomo un poquito de ese glitter con el pincel y en el pincel llevo la humedad únicamente del monómero y la coloco encima de la perla que desvanecimos anteriormente de acrílico cristal. De esta manera puedes ir agregando la cantidad de glitter que tú desees. Después voy a estar colocando otra perla de acrílico cristal pero en esta ocasión esta perlita me va a ayudar a colocar esta decoración. Bien, estas decoraciones vienen mezcladas, son colitas de sirena, son unos rumbitos, también es un poco de glitter, en fin. Lo que voy a hacer es colocar una cantidad un poquito más grande y bueno, la estoy colocando encima del glitter anterior pero no lo tapo por completo, sería imposible tapar ese glitter ya que los glitters son pequeños fragmentos que les digo, sería imposible taparlos. Se van a seguir viendo una vez que la uña ya está encapsulada y terminada. Simplemente lo que hago es con esto agregar color y textura. Después vamos a estar humedeciendo toda la uña con puro monómero, completamente limpio y esto nos va a ayudar a dos cosas. Una que les he mencionado muchísimo es que no se van a formar burbujas de aire en tu encapsulado por lo cual el encapsulado se va a ver mucho más bonito. Y la segunda es para evitar que la uña se parta o se rompa. Así que vamos a colocar una perla como pudiste ver de acrílico cristal muy delgadita y la difuminamos por toda la superficie de la uña para lograr esos dos beneficios. Y después podemos encapsular con acrílico cristal y con monómero limpio de la manera que normalmente lo haríamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!